Buenas tardes, ya estamos a miércoles. Hoy Plaza Machor se pone de gala, ¿por qué? Porque vamos a hablar de diseño y de buen gusto. Buen gusto el que tienen desde el CEI al traernos y presentarnos una empresa como la de Life Canvas, que hace unas zapatos increíbles, y además los hace desde Salsadella, pero para todo el mundo. Luego nos contarán cómo lo hacen. También hablaremos con María Batalla, que a través de su sección de interiorismo nos va a llevar hasta Madrid, hasta un edificio de principios del siglo XX, reconvertido en un espacio de decoración a través de Casa Décor, una iniciativa que muestra 50 propuestas muy, pero que muy vanguardistas. Y bueno, y de buen gusto sabe y mucho Begoña Campos, directora de Ant Magazine, nos va a hablar de los últimos proyectos y de qué tal fue la presentación del último número de la revista. Luego, como es miércoles, tendremos nuestro consejo saludable, hoy con Corpore Pilates, y al final, un poquito de agenda. Así que, preparados ya en casa, arranca Plaza Machor. El FEI siempre nos trae, la verdad, ejemplos de empresas, de empresas que o bien están naciendo o ejemplos de empresas de éxito. Y este es el caso. Vamos a recibir ya a nuestros invitados. Empezamos por Aitor González, que eres de la Casa, que eres técnico de proyectos europeos de CEI Castellón. Muy bien, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, y te acompaño Javier Díez, socio director de Tradigenia, y Juan B. Ferreres, fundador de La Juana, que es la empresa de la que vamos a hablar hoy. Bueno, Aitor, te toca un poco, como siempre, como miembro de la Casa, que nos hagamos una pequeña presentación de la empresa que habéis escogido para esta semana. Pues muy bien. Hoy vamos a hablar de La Juana, de la mano de Juan B, pero también vamos a hablar del proyecto europeo Life Canvas. Life Canvas es un proyecto que nos invitó Javier a participar, y la verdad es que desde el CEI nos encantó la idea de colaborar y contribuir en los objetivos del proyecto. Life Canvas es un proyecto financiado por la Comisión Europea, y que tiene como objetivo principal promover el emprendimiento en zonas rurales y aisladas que están en peligro de despoblación. ¡Qué interesante! En Castellón tenemos unas cuantas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que se pretende es dotar de herramientas digitales de aprendizaje a esos emprendedores rurales que tienen una idea de negocio, que la están llevando a cabo, o que están pensando en emprender en esas zonas, están valorando emprender. Y nuestra labor como CEI fue principalmente, también en otro de los objetivos del proyecto, que es a través de la metodología storytelling, buscar casos de éxito y de buenas prácticas que sirvieran de ejemplo para esos otros emprendedores rurales. Tener ya como un camino, ¿no?, marcado para no ir a ciegas, ¿no? Claro, para no ir a ciegas. Y hicimos un rastreo desde la casa y nos entrevistamos con varios emprendedores, entre otros la Juana. Y la verdad es que nos gustó mucho, analizamos eso últimamente, su modelo de negocio, y nos gustó mucho el caso y además fue seleccionado para grabar el storytelling. Javier, cuéntanos un poco más de este proyecto, porque mucha gente vemos eso de los proyectos europeos, como una cosa así, como una cosa extraña, y al final es muy real y además es muy práctico, ¿no? Sí, y además la Comisión Europea tiene bastante claro qué es lo que quiere. En concreto, en este caso, una de sus prioridades es impulsar el emprendimiento y además en zonas donde es más complicado emprender. En la mayoría de las grandes capitales tú tienes acceso a un CEI, tienes acceso a un montón de recursos que están ahí para apoyar. Pero los emprendedores rurales muchas veces están un poco más aislados y tienen más problemas para tener las herramientas que hace falta para tener una empresa sostenible. El problema de estas herramientas es que son un poco densas cuando las explicas teóricamente y entonces lo que hemos planteado con el Light Canvas es una aproximación más ligerita. Contalas en primera persona, el canvas, el modelo, el modelo que te permite tener una visión global de tu iniciativa y darle sostenibilidad no solo con lo que tú haces, sino con lo que hace gente que tú necesitas para el modelo, se va completando y se va conformando a medida que tú cuentas tu historia. Claro, son casos reales, ¿no? Se han contado una serie de historias de todos los socios europeos, que son seis, y hay doce historias y todo eso se va a rodear por un espacio de aprendizaje online donde va a ir ejercicios, prácticas, para que la gente, esa parte de lo que hace falta para saber emprender, que es construir un modelo de negocio, lo tenga más o menos claro y lo tenga más o menos accesible. A ver, ¿y esos casos los has seleccionado tú o cómo...? Cada país hemos buscado, nosotros hemos buscado alguno más, porque como teníamos un poco más de conocimiento y de profundidad en el tema del business modeling, hemos puesto tres, pero normalmente cada socio pone dos, cada socio europeo pone dos. Ah, muy bien. Y entonces de Castellón solo se ha seleccionado uno. De Castellón se han entrevistado dos, el otro es Maset, pero por problemas de presupuesto, porque los presupuestos de la Unión Europea son muy restringidos, solo podíamos filmar dos. Entonces hemos filmado uno en Alicante y hemos filmado otro en Castellón. ¿Y qué criterios utilizáis para escoger? Porque me imagino que hay proyectos interesantes y sobre todo que como sabes que es para ayudar, pues no, ¿te gustaría? La mayoría de las veces depende mucho de ellos. O sea, lo que hemos encontrado nosotros, por ejemplo, es gente que tenía muchas ganas de contar su historia y que tenían historias interesantes que contar. Más que que el proyecto sea, hemos encontrado gente con la que no hemos conseguido entrevistarnos, porque era todo muy complicado y había que buscar reuniones complicadas y esto no se puede hablar. Cuando encuentras emprendedores que normalmente va unido, el que uno sea bastante transparente, bastante claro, suele llevar bastante directo hacia el éxito. Entonces, este tipo de emprendedores rápidamente, pues en los dos casos hemos encontrado gente que está enamorada de su trabajo, que está enamorada de su estilo de vida, que están en una zona rural aislada porque les gusta, no porque están obligados, que podrían irse a otro sitio, pero no quieren, y que están un poco utilizando el emprendimiento para mantener lo que ellos quieren. Y eso ayuda a construir todo lo que es el proyecto. Claro. Juan, me han dicho de ti que eres una empresa de éxito, no sé, te abruma, te abruma ese halago. Sí, 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 la verdad es que sí. A ver, hoy en día emprender es difícil también, pero bueno, sí que es verdad que estamos muy enamorados de lo que hacemos, muy satisfechos, muy orgullosos y, bueno, oyéndoles, pues genial. Bueno, cuéntanos, pues porque La Juana se fundó en 2011 y que es principalmente, os has traído aquí un ejemplo de zapatos preciosos, pero cuéntanos un poco, ¿no?, cómo surgió esta idea y qué hacéis. Bueno, la idea principal surgió de hacer un calzado mediterráneo que estuviera muy ligado a lo que es la tradición espardeñera de aquí de la provincia también, pero siempre dando una pequeña reinterpretación en el diseño, combinando tejidos nuevos y intentar trasladar lo que es un calzado muy tradicional y que siempre estaba muy relacionado con la tierra, pero intentarlo, llevarlo al mundo de la moda y ser competitivo desde ahí, ¿no? Entonces empezamos con las planas, empezamos rediseñando las típicas que salen en los bailes tradicionales, muy ligadas al folclore y a la cultura, y poco a poco hemos ido evolucionando y, bueno, al final, pues sí, tenemos ahí un mercado, prácticamente estamos vendiendo por toda España. Te quería preguntar, o sea, los clientes supongo que empezaríais, ¿no?, a un nivel yo más cercano, más próximo, pero fundamentalmente a través de también de internet, supongo, ¿no? Sí, 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 también en la página web, aprovecho para decirla, lajuanashop.com, y sí, sí, como dices, yo creo que como todo el mundo, ¿no?, al principio tienes una idea, cuesta, al principio la gente que cree en ti, pues es la gente que te rodea, amigos y tal, pero después te das cuenta que, bueno, con el trabajo, aportando mucho diseño, intentando ser lo más competitivo posible, pues puedes llegar a influir y a que te compré gente que en principio no te conocía y que ya te reconocen por tu trabajo, y eso es muy gratificante, la verdad. Este vídeo que estamos viendo ahora, a ver si mis compañeros pueden poner, ¿no?, transmitir también, es donde estáis contando un poco la historia, ¿no?, es ese desarrollo, que se ven imágenes, ¿no?, de cómo trabajáis, de cómo, del lugar, porque ¿dónde tenéis la sede? Estamos en la Salsa de Ella, y bueno, la verdad es que es lo que comentaban ellos, que al final sí que es verdad que nuestra sede está en la Salsa de Ella porque somos de ahí, también te da esa facilidad de poder encontrar un local y tal, pero... Y lo fabricáis allí, ¿no? Sí, 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 fabricamos allí, y también es cierto que hoy en día, a través de las redes sociales, a través de la página web, la difusión que puedes tener es enorme, o sea que sí que nos apetecía quedarnos allí, nos apetecía emprender desde un pueblo, mostrar que es posible, que las dificultades están ahí también, ¿no?, pero que es posible y que, bueno, reivindicar un poco eso, ¿no?, que en los pueblos del interior hay vida, que hay gente joven que nos apetece quedarnos ahí, que hay gente joven que no nos gusta que el resto de la gente se tenga que ir siempre a las ciudades, y bueno, estar ahí pues también es un punto que también nos enorgullece un poco, ¿no? Hombre, supongo que la empresa es pequeña, pero habéis dado ya puestos de trabajo en el pueblo, porque supongo que eso también, o estáis todavía ya a nivel algo muy... Muy puntual, muy puntual. Porque tenéis como campaña, me imagino que este producto es fundamentalmente de verano, ¿no? Sí, sí, es primavera-verano, empezamos sobre todo a servir, si vamos a tiendas, bueno, trabajamos por tres canales, es la página online, ahí en el taller, que también tenemos fabricación, fabricamos pero también vendemos, y después tiendas multimarca. Entonces, prácticamente la temporada empieza sobre Semana Santa y dura todo lo que es el verano, pero bueno, como también somos muy emprendedores y siempre tenemos ganas de hacer cosas nuevas, yo creo que para el próximo invierno vamos a sacar también una línea y esperemos que salga bien. Bueno, seguro que sí. A ver, los ejemplos que nos has traído son bellísimos. ¿Solo para mujer o...? No, fabricamos mujer y hombre. Sí que es verdad que mujer... Y niño, ¿no? Y niña, niña. Sí que es verdad que el tema, o sea, el calzado para mujer es el que más se vende, pero bueno, sí, chico también hace... Picamos más. Somos dos chicos y una chica, entonces los chicos también queremos zapatos, o sea que... Tú, por ejemplo, te llevas unos chulísimos. Sí, esto es un prototipo, es el prototipo de invierno. Bueno, pues está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo. Sí, sí. Y Javier, por ejemplo, el proyecto europeo, ¿cómo puede ayudarlos de una manera práctica? Cuando ellos, si es una empresa del año 2011, tienen las ideas muy claras, ¿no? Ahí, aparte de visibilizarlos... Ellos, aparte de la visibilidad, también lo que les aporta es un poco de intercepción, o sea, de darse cuenta realmente con nosotros, al contarnos su historia, al yo preguntarles, pues ellos van viendo un poco realmente toda la extensión de su negocio, no solo el taller y las tiendas, la gente, sino que hay mucha gente, gente que hace tela, artesanos que tienen que saber coser y a los que hay que formar para poder mantener todo el modelo. Entonces, a ellos les sirve un poco para eso. Ellos, de alguna forma, en el proyecto son los generosos, son los que están contando su historia y repartiendo. Los que se van a beneficiar son todos los usuarios de la plataforma que se está terminando ahora. Porque ahí va a haber contenidos formativos para docentes que van a enseñar business modeling. Va a haber ejercicios, va a haber todo su material, con todo el desarrollo que estamos creando. Ellos, en este caso, se benefician, pero son más contribuyentes que beneficiarios en el proyecto. Bueno, pero eso supongo que también es un símbolo de orgullo, ¿no? No sé, en tu caso, Juanvi, ¿no? Porque cuentas tu historia y también lo que dice el del ejercicio de introspección. Al final, también haces como una parada, un estado de la cuestión, a ver en qué momento estamos. Claro, sí. Y al final, siempre también, yo creo que también nos gusta mostrar nuestra historia. También participamos, no sé, en charlas, en colegios y tal, para demostrar que muchas veces puedes emprender con pequeños productos que están ahí o que siempre han estado ahí. También reivindicar un poco lo que es la artesanía y el trabajo artesanal, ¿no? Y intentar ayudar o intentar fomentar, siempre diciendo que emprender es muy difícil. O sea, hoy en día... No vendiéndolo todo de flor de ropa. Claro, ¿no? Porque no sería justo tampoco y no es la realidad, ¿no? Entonces, siempre con los pies en el suelo y mostrando, pero sí que trasladando el mensaje de que la gente se atreva, que vaya poco a poco, ¿no? Pero que se atreva y que emprendan, que es interesante, ¿no? El vídeo está muy bien trabajado, ¿eh? Me gusta como lo habéis editado. Y ahí se te ve ahí en tu salsa, ¿no? Sí, sí, sí. Con todos los modelos. Porque también tenéis tienda física. Sí, sí, sí. Claro, en la salsa de ella, ¿no? Al final, o sea, sí, son los tres canales, ¿no? La venta online, que es un poco más impersonal. Después, la tienda multimarca, que también, bueno, al final te atiende otra persona, pero venir a comprar a nuestro taller, al final también, no solo compras zapatos, sino que también es un poco la experiencia, ¿no? De vernos ahí trabajar, o sea, que igual me pillas a mí cosiendo un zapato. La gente, cuando viene al taller, también participa en el diseño. Es decir, sacamos una colección, pero después también tenemos otros tejidos. Incluso la gente nos trae tejidos para que se las hagamos de esa manera, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta decir que la gente que se acerca al taller ahí en la salsa de ella, siempre al final lo que está comprando no solo son unos zapatos, sino que también es una experiencia, ¿no? Ah, qué interesante. Y además, lo tenemos cerquita, cerquita, que es la salsa de ella. Sí, 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 está aquí al lado, ¿eh? Que muchas veces desde la ciudad, pues parece que los pueblos están ahí súper lejos y no, está relativamente cerca, o sea que... Aitori, yo quería preguntarte desde el CEI. Claro, vosotros tenéis mucha cercanía con las empresas que están ahí en el vivero, pero cuando te vinculas con empresas que están en la provincia, ¿no? Al final, me imagino, ¿no? Me imagino también, dices, bueno, esta gente estaba solo, lo ha hecho todo solo, ¿no? Y ahí os replanteáis a veces, pues no sé, ayudar a empresas que están en zonas rurales. Hombre, por supuesto. Nosotros no solo estamos en contacto con las empresas de nuestro vivero, sino que mis compañeros, los técnicos, están siempre en el interior y buscando debilidades y apoyando y dando soporte en todos los ámbitos, que sea promover el emprendimiento a todos los niveles. Y les buscamos soluciones y les damos visibilidad, como en el caso del proyecto europeo. Y todas las acciones que nos invitan, jornadas, talleres, el CEI siempre está dispuesto a colaborar. Qué bien. Juan, ¿y tu vínculo con el CEI? O sea, la relación, ahora que no nos oye, ¿no? No, pero la verdad, no, claro, es que para nosotros ha sido muy importante también el CEI y otros organismos como el CEDES también. O sea, que sí que es verdad que hemos emprendido solos, pero al final sí que hay una red a nivel provincial que te ayuda un montón y que los principios, porque nosotros no éramos ni empresarios ni nada, ¿no? Veníamos yo, por ejemplo, del mundo del diseño, Natalia más del mundo artístico, Alex más del mundo del marketing digital. Entonces, pues sí que quieres emprender, pero sabes que tienes un montón de carencias que no sabes cómo suplirlas. Y gracias al CEI o a otros organismos, pues la verdad es que no están tan lejos y te ayudan un montón y es muy satisfactorio también encontrar a gente que te ayuda. Igual que este proyecto, o sea, que lo haces, nos da trabajo, filmar y tal, pero para nosotros es buenísimo para nuestra difusión también y para que se conozca nuestro proyecto. O sea, que nosotros encantados. Y tanto, yo tengo la sensación ahora con las nuevas tecnologías que realmente al final donde tengas la sede de la empresa en sí, ya casi se están desdibujando las fronteras, ¿no? No existe una gran ciudad, estoy en la Gran Vía o estoy en Salsadella, ¿no? Para algunas cosas, sin duda, ¿no? Sí, 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 pero sí que es cierto, o sea, todo el mundo de Internet y todo lo que son las redes sociales te pueden dar una difusión a niveles que al final estás trabajando con gente que está igual en el... en la otra parte del mundo y no hay problema y estamos en la Salsadella. Por eso, por eso a mí muchas veces me da ese punto de rabia, ¿no? Yo como que soy de pueblo y me gusta reivindicar eso, ¿no? Y sí que te da pena, ¿no? Que mucha gente diga, ah, pues no tengo por qué irme, ¿no? Es que puedes estar en una localización muy pequeña, muy escondida, muy relajado también trabajando allí. Sí, me imagino que estaré ahí. Y al final puedes estar trabajando a un nivel global totalmente y eso... Es que es lo que tiene el avance tecnológico, que al final te permite llegar en un mundo globalizado ya con las tecnologías. Llegamos a cualquier sitio, aunque estés en la Salsadella o... Sí, sí, sí. Claro, pero yo estoy segura que... Cuéntame alguna anécdota de cuando empezasteis a recibir ese primer encargo ya importante, que vosotros estabais ahí, ¿no? Bueno, pero que nos han encargado, bueno, al par de Ñel, pero a... Yo para mí lo principal, yo creo que fue aprender a hacer el producto artesanal tal y como se hacía antiguamente, porque ten en cuenta que tampoco éramos empresarios, tampoco éramos cosedores de zapatos, ¿no? Entonces nos metimos ahí... Ese fue el reto, ¿no? Sí, 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 para mí el reto fue ese, ¿no? Estuvimos dando vueltas por pueblos del interior a ver si encontrábamos a gente, porque al final... Fue el trabajo de campo entonces, ¿no? Exacto, había sido un producto artesanal que siempre se había trabajado en la zona, pero sí que es verdad que ahora ya en otras zonas como en el norte de España, por ejemplo, sí que se trabaja, pero aquí ya no. Entonces el reto fue encontrar a gente que te pudiera enseñar y te pudiera transmitir esos conocimientos enseñándole un poco tus objetivos con colores, con tal, que te decían... ¿Es que te voy a decir, la reacción de los...? Sí, te veían un poco como el... ¿Artesanos sería? Sí, sí. ¿Estáis locos, no? Y al final encontramos ahí unas mujeres encantadoras que nos invitaron un par de tardes ahí en su casa. Ah, qué bonita esa historia, ¿no? Sí, 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 es genial, es genial. Y a partir de ahí aprendimos el oficio. Hoy en día ya estamos en la Asociación de Artesanos de aquí de Castellón también, o sea, porque al final es un trabajo que está muy ligado a la moda, pero también reivindicamos esa parte artesanal, ¿no? Y esa manera de hacer como se hacían antiguamente, evidentemente añadiendole otros componentes más. ¿Cómo definirías el producto? ¿Qué pensáis que os diferencia? Yo para mí es eso, ¿no? Es un producto que está muy relacionado con la tradición de aquí, es un producto muy artesanal y es un producto que no está reñido para nada con la moda. Aparte somos atrevidos, nos encanta jugar con los colores y nos encanta apostar por, no sé, por productos nuevos. Este verano también para la nueva colección que ya está terminada, ahora estamos en producción. ¿Este es del año pasado? Este es del año pasado, sí. Es que no me han dejado traer de nada nuevo. Me imagino, me imagino. Porque vamos a hacer ahí, queremos hacer ahí una presentación muy chula este año también. Y también introducimos nuevos materiales como es la madera, hacemos una combinación de un piso de madera, bueno, una suela de madera, que es más parecido a los, no sé, tiene como un rollo más asiático, pero también combinado con yute, ¿no? O sea que muchas veces, cuando se habla también de hacer, pues no sé, de innovar, a mí lo que me gusta es innovar, o sea, me gusta innovar, pero siempre cogiendo artículos que sean, o sea, o cogiendo o inspirándome en lo que es la tradición, ¿no? Aunque sea un gusto personal, yo creo que sería una buena definición para la Juana, ¿no? Esa reinterpretación de lo tradicional adaptado a algo muy contemporáneo. Es fabuloso y además es un orgullo, ¿verdad? Para la gente de Castellón saber que tenemos emprendedores de este tipo. Enhorabuena, la verdad es que yo creo que os va a ir fenomenal, estaremos ahí pendientes, ¿eh? Sí, atentos y a la Salsadella, que vaya a la Salsadella, que busque, ¿dónde estáis? En la Salsadella, ¿dónde? En la calle Morella número 3. En la calle Morella número 3, no se olviden, ¿eh? Bueno, Aitor, Javier y Juan Bí, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un lujazo, la verdad. Nos gusta que el CEI nos traiga siempre, ¿no? Y que visibilice y de eso, sea un altavoz para las empresas. Así que, bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas suerte, muchas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos aquí, en Plaza Machor. Y seguimos, porque no vamos a dejar de hablar de diseño, porque vamos a hablar de interiorismo. Muy buenas tardes, María Batalla, bienvenida. Muy buenas tardes, Patricia. Mira que tu sección me gusta, ¿eh? Me gusta y te voy a echar de menos. Además, hoy nos traes un proyecto ambicioso que yo desconocía y, además, cuando me has dicho lo de las ediciones, digo, madre mía, el común de los mortales, estas cosas, no las sabemos. Preséntanos, ¿qué es Casa Decor? Pues, mira, Casa Decor es una exposición que hacen todos los años en Madrid, la hacen una vez al año, cogen un edificio entero. Normalmente, pues, en este caso son unos 3.200 metros cuadrados de superficie y, entonces, ahí se generan, pues, aproximadamente unos 50 espacios. Con esos 50 espacios los reparten arquitectos, interioristas que quieren diseñar y expresar, ¿no?, y definir esos espacios. Entonces, es muy chulo, pues, una exposición que vas recorriendo todo el edificio y te puedes encontrar, pues, que han diseñado un baño, que han diseñado una cocina, que han diseñado, por ejemplo, las escaleras, muchas cosas, ¿no? Luego veremos imágenes de diferentes salas diseñadas, pues, por eso, por diferentes estudios de arquitectos, de interioristas o empresas, está muy recomendable. Es muy interesante, por cierto, en casa, vamos a decir la dirección, pues, si alguien está estos días por Madrid o se quiere acercar, porque todavía hay tiempo, ¿no? Sí, está hasta, creo que a mediados de marzo, son 40 días, más o menos. Bueno, pues, atentos en casa, barrio de Chamberí, calle Francisco de Rojas, número 2, es un edificio de 1901, o sea, de principios de siglo XX, reconvertido en algo tan hermoso como lo que nos has traído, qué maravilla, ¿no?, porque esto también, imagino que habrá imágenes también de otros años, pero es un poco, pero nos sirve también para ver un poco las propuestas. Exacto, es para ver un poquito qué es lo que se hace y, además, es lo que tú has dicho, un edificio de 1901, es que parten ya de una base, ¿no?, un edificio ya precioso. Un edificio consolera, ¿no?, un edificio consolera. Está muy bien y, además, hay, claro, son cosas muy atrevidas, son cosas que a lo mejor en nuestra casa no nos pondríamos porque es una exposición y ves las diferencias entre diferentes estudios, o sea, son cosas muy diferentes, no tienen nada que ver. Este, por ejemplo, ¿qué te llama la atención? Porque a mí ese floripondio, lámpara, no sé. Es algo, pues, en casa no nos pondríamos, ¿no?, probablemente. Hombre, no sé si no me lo pondría, lo que veo la dificultad es de limpiarlo, ¿sabes? A lo mejor ponérmelo, me lo pondría, pero ¿esto cómo se limpia? Esto, pues, aquí al final lo que hay que mirar también un poco es, pues, toda la iluminación. Hay que ver, por ejemplo, que fíjate, los bancos están hechos con piedra natural, que esto empieza a... empezamos a volver otra vez, ¿te acuerdas aquellas bancadas de piedra? O sea, volvemos un poquito a eso, entonces, hay que fijarse en detalles de ese estilo. Cosas lisas, pero con toques, a lo mejor, pues, como eso, como la piedra. O sea, ¿tú crees que el denominador común es el riesgo, no? O sea, aquí estamos viendo cosas que a lo mejor dentro de unos años estarán en los hogares, ¿no? O sea, están adelantándose un poco. Yo pienso que sí, que es un poco que de cada espacio puedes sacar... Ves, mi alabancada también es de piedra. Bueno, es impresionante la calidad de esa piedra, ¿eh? Se ve ahí... Sí, no, no, hay espacios muy bonitos. Qué curioso. A mí lo que también me llama la atención es eso, que cada espacio tenga... o sea, cada técnico, ¿no?, tenga un espacio y pueda reconvertirlo de que tú recorres la casa y encuentres propuestas tan distintas, tan variopintas, ¿no? Tal cual, porque ahora, fíjate, pasaremos a la siguiente y no tiene nada, pero nada, nada que ver. Es, mira, un salón. Antes íbamos con una iluminación mucho más clara, ¿no?, más luminosa. Aquí nos vamos a colores mucho más oscuros, con toques en color amarillo, mostaza, un cambio radical. Es otro arquitecto, otro interiorista que ha diseñado este espacio, con una estantería diseñada, modulada. ¿El suelo? ¿No distingo qué material es? Yo creo que será tipo una moqueta. Sí, ah, vale, vale, claro, por eso ese efecto... Sí, yo creo que será algo así. Hay ahora, además, moquetas antibacterias, de fácil limpieza, tal. Es verdad que ya no estamos en las moquetas de hace muchos años, ¿sabes? Se han renovado mucho, entonces, pues, sí, se ponen ahora, la verdad. Esta ambientación me parece increíble, me parece chulísima, ¿no?, para... Esto me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y al fondo se ve una pared o se ve ahí como un papel. Como un armario ahí, ¿no? No sé, este espacio, pues, totalmente diferente, ¿no? Sí, ¿no? Es mucho más... Más tropical, estaba más tropical. Más alegre, ¿no?, como un rinconcito de una casa, todo con... Este, por ejemplo, había... hemos escogido una imagen solamente, pero habían varios y todo el espacio era como entrar en una selva, porque es que estaba lleno de plantas. Sí, sí, no solamente era este rincón. Entonces, fíjate ya, llevamos tres y lo diferentes que son entre ellos. Entonces, aquí, además, aquí se notaba que entraba como luz natural. Exacto. Esto tú me dices que es un espacio de arte contemporáneo y yo me lo creo. O sea, esto ya dices, ¿dónde está el diseño y dónde está, no?, o sea, la creación, casi, ¿eh? Este es el espacio que ha diseñado, es el espacio del OEF. Y aquí la idea fundamental ha sido partir de las piezas estas de origami, ¿no? Fíjate que es como si fuera papel plegado toda la sala. Increíble. ¿Tú te imaginas que las casas del futuro sean así, María? Sí, un poco. A mí no me importaría, ¿eh? No, un poco complicado, ¿no?, el tema de limpieza, pero yo creo que... Bueno, pero en esa época tendremos robos que subirán por las paredes y ahora hace todo eso. Ustedes no se preocupen que cuando lleguemos a eso ya las personas no limpiaremos, quiero pensar que no limpiaremos. Exacto. Lo ha trasladado también, fíjate, a la mesa, a los taburetes. Es el mismo escenario, ¿no? Es el mismo, sí, pero en diferentes zonas. Estos taburetes son chulisios, ¿eh? Es muy chulo. Estos taburetes son increíbles. Muy, muy chulo, la verdad. Y también sí que es verdad que en este caso también es todo como muy blanco, ¿no? Da un poco de color a las piezas de origami y luego... Pero todo el suelo, fíjate, que suelo tan blanco con las paredes, techo, muy blanco. Y la luz, claro, ese edificio también tiene unas ventanas, unas ventanas grandes que, no sé. Que favorecen, claro, sí, ese efecto. Este me ha fascinado. Este, por ejemplo, es como ya nos vamos a algo mucho más orgánico, ¿no? Es todo como muy curvo. Sería, por ejemplo, pues una recepción de un hotel, ¿no? O sea, han recreado la recepción de un hotel. A ver, volvamos un poquito a la anterior, compañeros, a ver si podemos recuperar esa imagen. ¿Verdad? Porque era... Sí, era como una pequeña recepción, ¿no? O sea, no tienes por qué estar... El hecho de que estés condicionado a un mismo escenario de una casa no significa que estés recreando una casa. Pueden inventarse, ¿no? No, pueden hacer otros escenarios. Aquí, por ejemplo, pienso yo, ¿eh? Que tiene que ser algo así. Yo lo veo y me parece que es como una recepción, ¿no? Sí, total. Aquí lo que es interesante, fíjate que es todo muy sencillo y le han dado el toque a la iluminación. Sí, sí, eso es lo que le da la atmósfera, ¿no? Sí, porque es todo como el mismo color, suelo negro y las paredes y el techo es todo como si fuera un textil, que probablemente sea un tipo un papel, ¿no? Y el toque lo tiene la iluminación, que es en colores mostaza, tanto en alargado y luego en la otra imagen que se ve también en la otra esquina, tenemos la iluminación que son unas... Sí, así que había otra imagen que se veía. O sea, este ya no lo veo tan futurista, este ya me lo puedo imaginar perfectamente en un hotel ahora en cualquier país, ¿no? Que puedas llegar a una recepción de un hotel y te pueda recibir... Había otro que efectivamente se veía esa forma, la siguiente, a ver si mis compañeros pueden pasar la siguiente y vemos ese efecto que nos decías. Fíjate que a mí me gustan más las líneas curvas que las... Que no están rectas. Sí, que esas diagonales, por ejemplo, del origami, que me encantaba el escenario, pero esto reconozco que es más amable, ¿no? Sí, iba a decir lo mismo, un poco más amable. Fíjate que al final el toque lo ha dado la iluminación y ya está, porque el resto es muy sencillo. Que las lámparas están chulas, ¿no? Sí, es que hay veces que con que encuentras una pieza, tú lo sabrás, encuentras una pieza que sea especial y prácticamente te hace el espacio. Sí, ella te crea el conjunto, sí. Esto me ha gustado mucho. A ver, a ver la siguiente. Esto es una sala de danza. Bueno, el nombre es, ¿ves? Además en las ventanas ves que hay una bailarina. Ah, sí, es verdad, hasta la silueta. Digamos que sería una sala de danza. Como muy geométrico todo. Qué curioso, ¿no? Tanto las sillas con formas geométricas, el suelo, paredes, el techo. El techo, te lo iba a decir. El techo es increíble. Hay espejos en el techo. Aquí lo que tenemos es un espacio dedicado a Le Corbusier. Ah, vale. Este es cargante, ¿eh? Este me resulta cargante. Sí, la foto con los colores, ¿no? Y es, exacto, es muy cargante, pero claro, es, pues eso, muy atrevido y diferente. Este, este, a lo mejor como para algún lugar de paso, pero me resulta muy cargante. O sea, que coste que es bonito que pasen, ¿no? Del techo, o sea, que de la pared y suelo se integre. Incluso en el banquito, porque fíjate que el banco continúa, los mismos colores continúan en el puff este que tenemos. Uf, pero este me ha costado, ¿eh? Este me cuesta de digerir. Este me está costando. Me ha gustado más lo de las bailarinas. Lo de las bailarinas me ha gustado más. A ver la siguiente. A ver qué nos proponen en casa de decor. Esto ya sería, por ejemplo, una habitación o una habitación en suite en una vivienda o una habitación de hotel. Tenemos la habitación, un cabezal, pues, un poquito especial, ¿no? Con las piezas estas así, con formas. Y luego veremos la siguiente imagen que corresponde también al mismo espacio, que es el baño. Esto sí que nos lo podemos encontrar hoy en día sin ningún problema. Me gusta el relieve del cabecero, ¿eh? Al final los cabeceros, esto del cabecero antiguo ha desaparecido, ¿eh? Hoy se pueden hacer cosas increíbles que te cambian por completo una habitación, ¿eh? Aquí, pues, lo que es algo que está muy presente, lo que hay que fijarse, por ejemplo, es que es cierto que los cabezaderos están ahora, que se llevan, no se quedan ya tan bajitos, se tiende a levantar el cabecero prácticamente hasta el techo, ¿sabes? Entonces, son estas colitas que sí que podemos sacar de este tipo de exposiciones, que son un poco más arriesgadas, pero sí que se pueden utilizar. O el baño integrado en la habitación, eso ya lo vimos también en algunos hoteles, ¿te acuerdas cuando nos trajiste en la otra sección? Y también es interesante, ¿eh? Las viviendas hoy en día prácticamente incluso se hace ya. Sí, ¿no? Uy, la cocina, claro, nos faltaba la cocina, ¿no? Una cocina. Porque en todas las casas hay una sala de baile, todo el mundo tiene en su casa, ¿verdad? Una sala de baile, pero cocina ya eso es una cosa así como más especial. Exacto. Es que me he quedado con eso de la sala de baile y pues nada, oye, una sala de baile, todo el mundo, ¿no? Totalmente. En casa, los que nos están escuchando, de hecho, ahora mismo seguramente venían de la sala de baile. Sí, cocina, esto ya es como más prescindible, ¿no? Más común, ¿no? Es pues una cocina un poquito, ya solamente por tener el suelo de madera ya es arriesgada, porque... Utilizar la madera, claro. Utilizar la madera, a ver, yo es que me da la sensación de que sí que es una madera natural, no es una imitación, ¿no? Por lo que parece. Entonces, claro, tener madera natural en la cocina no es nada aconsejable porque ya ves que se ensucia y tal. Uf, la grasa, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, denota que es un poquito, pues eso, que es una exposición. Sí. Pero sí que es verdad que se puede, si es madera natural, lo que se puede hacer es poner un cerámico de madera artificial. Claro. Pero bueno, es un poco ver el contraste que tiene la madera en la base y luego esos muebles tan oscuros, pero que al final tienes el techo tan clarito, te entra luz y al final, pues, se va compensando, ¿no? No da la sensación de un espacio oscuro y... Es verdad, ¿eh? No, sí, sí, sí. Oye, es que analizas unas cosas y, claro, la gente no vemos, la gente no vemos. Me ha gustado el efecto, ¿eh? Sobre todo me ha gustado la filosofía del proyecto, ¿no? Que además recordamos, ¿eh? En casa, que es entrada libre, bueno, entrada libre, pagando entrada, pero que no hay que ser un profesional, no hay que dedicarse al interiorismo y al diseño, sino que tú puedes entrar simplemente, pues, no, pues, para captar ideas o por el mero hecho del disfrute, ¿no? Claro, para pasarme. ¿Tú vas a ir, María? Yo voy a ir. Sí, ¿no? Yo voy el jueves y sí, sí, tengo un boquecito, sí que quiero ir porque creo que es muy recomendable y es para pasar un buen rato, la verdad, es, no sé, muy agradable. Bueno, qué bien. Bueno, me ha gustado el proyecto de Casa Décor en este, en el barrio de Chambera y recordamos la dirección por si en casa quieren ir. Calle Francisco de Rojas, número 2, un edificio del año 1901, 3.200 metros cuadrados, nos decías, madre mía. Tienen, tienen, claro, con razón, una casa de 3.200 nos da para hacer un salón de baile y, vamos, una piscina cubierta si queremos. Exacto. Pues, muchísimas gracias, María, un placer, como siempre, aprender de ti. Igualmente. Bueno, y nosotros vamos a continuar aquí, en este magazine de ustedes, en Televisión de Castellón. ¿Saben ustedes cuando alguien tiene un sueño? Un sueño que por fin se hace realidad, pero no por pura casualidad, se hace realidad con una fórmula que se llama trabajo, esfuerzo, ilusión. Y esa es Begoña Campos. Muy buenas tardes, Begoña. Muy buenas tardes, Patricia. Seis años después, un proyecto como Anne Magazine, que se ha hecho realidad, y no solo se ha hecho realidad, sino que además de ser un referente como publicación de moda dentro de la ciudad de Castellón y provincia, es que además habéis conseguido exportar un producto de calidad. Imagino que en Madrid cuando llegas se sorprenderán, ¿no? Sí, sí, sí. Además la sorpresa es siempre la misma, ¿no? La misma frase. ¿De verdad que hacéis esto en Castellón? Que sí, que sí, que en Castellón hay gente con mucho gusto y que sabemos hacer las cosas medianamente bien. Y bueno, ahí está lo que tú has dicho del trabajo y sobre todo la ilusión, ¿no? Y las ganas que le ponemos para el proyecto. Claro, en seis años son ya once números y ya me imagino que trabajando en el doce, porque son dos al año, más luego, novias, más luego, la verdad es que no paráis. Entonces, cuéntame un poco cómo fue la anterior, el once, ¿no? Que es la que tenemos todavía todos en la red, y además nos has traído un vídeo precioso, ¿no? Sí, sí, de la fiesta que hicimos en el Palasiet, en el Club Palasiet, en la que tuvimos la suerte de que compartiera esa presentación Nerea Garmendia, la portada, y la verdad es que le aportó ese toque de glamour, ¿no? Que la gente vino muy guapa y has visto cómo siempre se presentan. ¿Cómo lo consigues eso en Castellón? Porque hay que ver que en Castellón, eso no ha sido precisamente una señal de identidad en la gente de Castellón, y eso lo has cambiado tú, o sea, ¿eres consciente de que realmente la gente se pone guapa y se ve gente guapa en cada cócrete, en cada fiesta que haces para el magazine? Yo creo que la gente de Castellón tiene muchísimo gusto a la hora de vestir y tienen que encontrar la ocasión, ¿no? La ocasión para ponerse guapas y guapos, porque ese día, pues es un día en el que... Bueno, tú sí que estabas guapa, perdón que te lo diga, pero tú estabas rabiosamente guapa ese día, ¿eh? Sí, mira, de Higinio Mateu, con la estola también, que yo creo que fue, ¿no? El punto que culminó el look, con esa tonalidad de azul, ¿eh? Bonito, eléctrico. Fantástico, fantástico. La verdad es que sí, además no tuve frío, porque... Estabas calentita, estás como en la braza del oso, ¿eh? Sí, sí, bueno, en la braza del oso y la emoción que tienes, que ni sientes ni padeces, solo eso, alegría, y ves, de compartir esos momentos. Ahí está Subaru, nuestro patrocinador. Y bueno, ya, como tú has dicho, pues preparando el número 12, que este viernes ya nos vamos a Madrid a preparar la portada. La portada, oye, pues a ver, tú de aquí no te vas sin que nos cuentes quién va a estar detrás de esa cámara, porque también las portadas han sido, yo creo, una de las cosas que más cuidado y más mimo habéis hecho para que siempre sea una portada impactante, una portada de un personal, una portada que nos cuente algo, ¿no? Sí, 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 en este caso, mira, en la anterior fue Nerea, y ahora también queríamos que fuese una mujer para este número 12, para este veranito, y quién mejor que Vanessa Romero. Chica de moda también, ¿no? Chica de moda, guapísima, rubia, que está trabajando en la que se avecina ahora, bueno, aparte de muchos proyectos que está trabajando. Y bueno, y ella está encantada y nosotros, imagínate, felices, porque es una actriz muy polivalente y que además es modelo, hace muchísimas cosas, y bueno, y que se preste a estar con nosotros, pues es un placer. Bueno, trabajar, me imagino, con una actriz y además modelo va a ser facilísimo, supongo que lo va a poner muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Trabajaremos con uno de los fotógrafos que tenemos en Madrid, que se llama Oliver Pedrosa. Hemos ido, pues eso, haciendo caminito y haciendo un pequeño equipo para no tener que desplazarnos, pues todo el equipo desde aquí, que al final, pues bueno, también es un trabajazo, pero si tienes personas también en Madrid, que tú sabes, porque Oliver, por ejemplo, ha estado trabajando para Vogue, ha hecho trabajos para Telva, a ver, que nuestros fotógrafos, porque ya tenemos de aquí, son buenísimos, ¿eh? Pero al final es eso, el desplazarte, ya solo la ropa que tienes que llevar, porque también, como tú sabes, queremos que sea con ropa de aquí, de Castellón, el producto de aquí, de Castellón, pues ya necesitamos una furgoneta casi. Sí, seguro. Y los emplazamientos ahora para la portada de Vanessa, ¿los tenéis pensados ya? O vais a trabajar varios y luego, ¿cómo se plantea una portada por imagen? No, no la tienes clara desde el principio, tienes una idea, haces muchas pruebas y al final, ¿no? Sí, normalmente el mismo fotógrafo presenta, pues unas opciones, bien sea exteriores o bien sea de estudio. Entonces, entre todo el equipo, incluida también la modelo, en este caso la actriz, pues pensamos un poco también cómo van las tendencias, en este caso primavera-verano, y dependiendo también de las tendencias, pues ya vemos un poco lo que va a ser la portada con el editorial. Y en este caso, a ver, se ha valorado la posibilidad de hacer exteriores, pero va a depender un poco también del tiempo, porque claro, como es ropa de verano, pues dependerá un poquito del tiempo y también se ha barajado la posibilidad del estudio, que al final es, cuando se hacen fotos en estudio, es como más moda, ¿no? Son más potentes, porque al final ahí lo que tiene que transmitir es más la imagen que el alrededor. Claro. Entonces, pero bueno, con un buen fotógrafo y un buen equipo como el que tenemos, seguro que lo conseguimos. Y además es que hace cuatro días que en Madrid estaba nevando, o sea, que me imagino a la pobre chica ahí en medio de la Gran Vía, ahí con unos tirantitos, y claro, padecerá. Sí, sí, padecerá y aparte, claro, ellas no paran de trabajar y no se pueden permitir el lujo de ponerse enfermas, y eso sí que nos lo dijeron. Dice, si hace buen tiempo no tenemos ningún inconveniente, pero si no, pues bueno, siempre está el estudio, que también quedan muy bien, muy bien. De hecho, si visualizas cualquier vogue, telva, hay muchos editoriales que se hacen en estudio y quedan fabulosos. Cuánto trabajo hay detrás de cada... y eso solamente para la portada, ¿no? Pero después eso multiplícalo por cada editorial, cada reportaje, cada... Me gusta eso de que insistáis en que la moda tiene que ser de Castellón, porque al final sigue siendo, lo que decíamos al principio, un proyecto que nace de Castellón, donde sus principales colaboradores son gente de Castellón, donde se demuestra que tenemos talento y gente muy preparada, y que luego eso funciona en otros lugares, como por ejemplo la Capital, que es tan selectiva, y además que en la Capital no valen medias tintas, en la Capital tienes que ir a por todas. Sí, 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 además, bueno, también tenemos marcas que a nivel nacional han apostado por Ant Magazine y también estarán presentes en este editorial, pero yo lo que quiero sobre todo es dar esa importancia a las tiendas que se publicitan con nosotros y que sí, que pueden abordar muchísima tendencia y que en Castellón tenemos ropa fantástica, zapatos fantásticos, y que en Ant Magazine lo pueden encontrar. Claro que sí. Oye, yo no quiero que te vayas sin que me cuentes algún proyecto personal, porque sé que además de llevar a un magazine y todo lo que supone con las novias, con dos al año, tú eres una mujer polifacética donde las haya, y me han contado, me han chivado que hay algún proyecto personal, cuéntanos, a ver, ¿qué estás tramando? A ver, bueno, hemos montado, junto con Rubén López, gerente de La Puerta del Sol, y yo misma, la mudita, la mudita catering. ¿Un catering? ¿Te has metido ahora en gastronomía? Sí, sí, pero bueno, tú ya sabes que yo lo que sé es gestionar, tratar con las personas, y ahí estaré en esa faceta, porque claro, lo que es la gastronomía, evidentemente, yo no... No, sino... En los fogones no, ¿no? Tú mismo y en los fogones no. No, yo creo que hay que hacer lo que uno sabe hacer, e intentar hacerlo bien, y con mucha ilusión también, a ver, que al final lo que significa la mudita, que es en sánscrito, significa disfrutar de la felicidad ajena. ¿Cómo disfrutar de la felicidad ajena? ¡Qué bonito! Porque claro, tú das de comer, ¿no? Y quieres que alguien disfrute con eso. Claro, de comer, ¿no? Y en un evento, pues cabe la música, cabe la comida, cabe el disfrutar, ¿no? ¿Y eso a nivel local, provincial, o cuál es vuestra idea? A ver, es de momentos a nivel, pero sí que es verdad que ya tenemos alguna... ¡Qué chulo! Incluso en Ávila ya nos han ofrecido de hacer algo muy divertido, así que, bueno, os iré contando. Pero ya es una realidad, o sea, este proyecto es una realidad que se ha puesto en marcha hace nada, ¿no? Sí, 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 hace... Pues mira, salió el 14 de febrero, presentamos... Pues la semana pasada ya. La semana pasada. Madre, pues la mudita, ya saben en casa, la mudita, que tengan un cóctel o algo, pues si lo hace igual de bien, que seguro que lo hace con Ad Magazine, pues será un éxito. Pero, Begoña, un lujazo, un lujazo, que vengas aquí siempre, que nos cuentes los proyectos y que lleves Castellón por bandera, que eso nos encanta. Pues sí, porque además, mira, también tenemos la suerte de llevar un poco la imagen pública en redes de Juanjo Artero. Así que sí, eso también ha sido un proyecto, nada, de última creación, que digo yo, fue ahora un par de semanas, que también vamos a llevar eso desde Madrid. Sí, redes sociales, claro, como con la vida, solo tu vida diaria, te debe parecer poco, ya directamente ya estás conquistando el mundo virtual. Bueno, es que nuestra Begoña puede con eso y con más, ¿eh? Bueno, ya te digo, la ilusión y el trabajo y el esfuerzo, ya lo sabes tú. Pues, Begoña, muchísimas gracias. Cuídate, ¿eh? Cuídate. Gracias. Parece que esta magdalena no vas a poder... Sí, un poco complicado. Bueno, es lo que tiene hacer deporte. Vida sana, vida sana. Oiga, con tu sonrisa me quedo, un placer tenerte y nosotros vamos a continuar aquí, en Plaza Machor. Hablamos del segundo chakra. El segundo chakra está ubicado en nuestra zona de las caderas, en nuestros órganos reproductores. Involucra los riñones, involucra ese órgano. El elemento que rige este chakra es el agua. El color en donde vibra este chakra es el color naranja. Y podríamos tener alguna piedra natural en contacto que nos vibrara en ese segundo chakra, que podría ser como una piedra anaranjada, como el ámbar, por ejemplo. Este chakra nos hace fluir, como el agua. Nos hace tener relaciones placenteras, convivir y fluir con el otro en relación, ser feliz, divertirnos. Es un chakra que vibra en ese goce, en ese placer, en las caderas, los riñones. Y obviamente que tiene que fluir bien y tiene que estar vibrando fuerte y abierto. Podríamos seguir comentando algo del segundo chakra, pero básicamente ese sería lo más importante. Esa sensación de estar feliz y de estar alegre en esa relación con el otro. Para practicar un poquito esta zona del cuerpo, vamos a realizar la postura de la mariposa, juntando nuestras plantas de los pies, acercando los pies al pubis, entrelaza tus manos. Vamos a dejar caer un poquito las rodillas en la medida de lo posible. Estira tu tronco, hacemos un poquito de movimiento con las rodillas, aflojamos las caderas, cierra tus ojos para sentir tu cuerpo. Respira largo y profundo. Aflojando, dejando el peso hacia el suelo. Esta postura se llamaría Vado Konasana o convencionalmente la mariposa. Así podemos estar un ratito, mientras vamos aflojando las caderas, mientras sentimos que en las rodillas hay un gran peso que nos hace bajar y bajar esas rodillas hacia el suelo. Muy bien, inhala, largo y profundo, crece, exhala. Hacemos ahora otra postura también referente al segundo chakra. Para ello nos vamos a colocar con la rodilla flexionada hacia delante, por detrás de nuestra muñeca. Estiramos la pierna de atrás, dejas tus manos a la altura de tus hombros, creces hacia arriba, abres tu pecho, la paloma. Inhala, al exhalar colocamos los antebrazos por delante, entrelaza tus manos, estira el tronco. Relaja las lumbares, relaja tus caderas. Un poquito más intensa quizás sería estirar tus brazos hacia delante, llevar tu frente hacia el suelo. Y poco a poco vamos incorporándonos. Tendríamos la paloma erguida. Nos vamos a colocar saliendo de la postura. Hay que intentar que los chakras vayan fluyendo a través de las posturas, a través de abrir espacios en la musculatura. Hasta aquí el consejo de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Y acabamos con nuestras recomendaciones de agenda. Para mañana jueves, que además la verdad es que hay bastantes propuestas solamente en la ciudad de Castellón. A las 10 para escolares, desde el Teatro del Raval, una sesión matinal vinculada a la educación viaria. Muy importante. Quizá no es para todos los públicos, pero sí que es importante que seamos conocedores de que se hacen cosas para los más pequeños, para hacerlos ciudadanos del futuro. También a las 6 de la tarde, mañana tendremos una visita guiada, gratuita, en ECO, en el Spa y Cultural Over, a la exposición de Higinio Mateo del Diseño al Arte. 45 o 50 minutitos. Prácticamente veremos toda la exposición con las 10 propuestas de este diseñador y 10 artistas contemporáneos. También a las 7. A las 7 tenemos, por ejemplo, en la librería Babel, una conferencia a cargo de Fernando Muñoz, titulada o en torno al código nuevo de PNL, Programación Neurolingüística PNL. Ya han hecho alguna de estas iniciativas, la están repitiendo y, bueno, si os interesa el tema, la verdad es que es muy curioso. A la misma hora, en las 7, en este caso, en la librería Argot, en el Carré San Vicente, tenemos un taller fotográfico con Rafa Velasco. Entrada abierta. Organiza a Marc y a Dofa. Y es una manera, ¿verdad?, de conocer todos los entresijos de la fotografía. Y acabaremos con una última propuesta. A las 8 de la tarde, en el Menador, el Menador Espacio Cultural, en la plaza Huertos Hogueros. Tenemos, bueno, en este caso es una proyección de cortometrajes y después un coloquio posterior. Veremos los cortometrajes Castello 69, que lo firma Rafael Menezo, y también Daphnis y Chloe, que lo firma Antonio Padrós. Podremos visionar el corto y después tener un debate con los autores y, bueno, con las personas que participan. Y esto se incluye dentro de un ciclo titulado Sesión Continua, visibilizando la audivisión local. Es una manera de apoyar el tejido cultural y del talento de nuestros jóvenes, aquí desde Castelló. Eso para las propuestas de mañana. Y, por cierto, mañana tendremos también un último Plaza Machor de esta semana, porque el viernes nos vamos a Vilarreal. Pero ya os lo iremos contando. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!